49 entre 3 Cojo el primero Me pongo la tabla del 3 3 por 1 3 por 2 ¿Cuál cojo? ¿Qué número pongo aquí? ¿A cuánto cabe? ¿A cuánto cabe? No, un 2 no, porque el 12 pasa 3 por 2 es 6 Tengo que coger el que llegue igual o no se pase Y ahora hago 1 por 3 es 3 Y lo resto aquí 4 menos 3 ¿Cuánto es? 1 Y ahora bajo el 9 Ahora tengo 19 Ahora me tengo que ir a la tabla del 3 pero lejos 3 por 3 es 9 3 por 4 es 12 3 por 5 es 15 3 por 6 es 18 3 por 7 es 21 Me pasé del 19 Como me he pasado, tengo que coger este El 6 El 6 lo pongo aquí Y hago 6 por 3 es 18 Hasta 19 ¿Cuánto va? De 18 a 19 Pues esto es el resto ¿Vale? Lo voy a probar Voy a hacer este por este 16 por 3 Sería 3 por 6 es 18 Me llevo 1 3 por 1 es 3 y 1 es 4 Más el resto que es 1 49 Que es este Y el último 75 Entre 2 Coge el 7 Y en la tabla del 2 2 por 1 es 2 2 por 2 es 4 2 por 3 es 6 2 por 4 es 8 Ya me he pasado Entonces tengo que coger El 3 El 3 3 por 2 3 por 2 Hasta 7 Hasta 7 Hasta 7 Hasta 7 De 6 a 7 ¿Cuánto va? De 6 a 7 1 1 Eso es lo que tiene que poner aquí ¿Qué tiene que poner? Y ahora bajo el 5 Tengo que llegar a 15 2 por 5 10 2 por 6 12 2 por 7 14 2 por 8 Me paso de 15 ¡Y yo! ¡Aquí! José Aquí ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Ahí un 1 1 ¿1 de qué? 15 Tiene que llegar a 15 ¿Cómo? Un 7 Un 7 ¿Y ahora? 7 por 2 ¿Cuánto es? 7 por 2 Hasta 15 Hasta 15 Y ese es el resto ¿Vale?